A continuación, el radio folclórico Aztlán, que dirige el Maestro de la Fortuna, con su programa, a los jóvenes y jóvenes. La Fortuna 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 Es un grito de canción, es un grito de amor Es un grito de amor, es un grito de amor Y es un grito de amor, es un grito de amor Y guarde ese palomito de tristeza, cantando yo Buscas una palomita que me rinde su calor Y guarde ese palomito de tristeza, cantando yo Buscas una palomita que me rinde su calor Y guarde ese palomito de tristeza, cantando yo Así canta el corazón, y guarde ese palomito de tristeza Para que eres tu amor Y guarde ese palomito de tristeza, cantando yo Así canta el corazón, y guarde ese palomito de tristeza Para que eres tu amor En cuanto entre la paisa no buscará Que no te va a ser el amor Y guarde ese palomito de tristeza, cantando yo Buscas una palomita que me rinde su calor Y guarde ese palomito de tristeza, cantando yo Buscas una palomita que me rinde su calor Y grita, y grita, no hay gracia el corazón Y grita, y grita, porque eres tu amor Y grita, y grita, no hay gracia el corazón Y grita, y grita, porque eres tu amor En su grandeza de Coynico y Lava típica y arraiga una música derivada de los suplicantes Llegamos a la costa de nuestro estado de guerrero Oye, y me loco, y me loco Y grita, 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 y grita ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.